Flor 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 Yo, chorro de sol andaluz, llamo a mujer a tu luz a tu día al brillar deslumbradora. Tanto tan cie me acerqué, tanto a ti, que en tu fuego me abracé. Luego he hecho flor tan densa sentir, tu fragancia embrujadora, que sin querer de tu cáliz bebí y la rosa deshojé. Luz, la que ciego de ti implora, y es el tesoro que me imagina. Luz, la que el alma me ilumina, con chorros de oro, chorros de sol andaluz. Gracias. Gracias.